Buenos días a todos y encantado de estar esta mañana con vosotros, especialmente con los catequistas. Sin embargo, sí que me gustaría tratar de decir unas palabras de agradecimiento a todo lo que está significando esta Feria de la Evangelización. Y no sólo para vosotros los alincantinos, sino también para todos los que hemos tenido la suerte de poder participar con vosotros en ella. Porque sin duda está abriendo un camino precioso para proseguir con ánimo, con ilusión, con esperanza la evangelización de los hombres y mujeres que hoy vivimos. Así que ánimo hacia adelante y esto está siendo una realidad maravillosa. Bien, voy a tratar de presentaros el catecismo que recientemente acaba de publicarse. Sin embargo, me gustaría previamente deciros algunas cosas conectado con lo que acaba de decir don Jesús. Y además, con todo lo que venimos reflexionando en este día y medio ya que tenemos en esta Feria de la Evangelización. Mirad, si contemplamos la portada del catecismo, decimos que es un catecismo para el catecumenado de adultos y la revitalización cristiana. Quiere decir que se trata de que hay un grueso de muchas personas en nuestro mundo y en nuestra sociedad por una parte que no están bautizadas. Entre 20 y 60 años hay un grueso grande de personas que por una experiencia o por otra se han encontrado con el Señor y dicen yo quiero hacerme cristiano y la iglesia tiene que acompañarlos, tiene que tratar de dar pasos con ellos para que se inicien en la fe, que aprendan a ser cristianos. Y es verdad que también hay un grueso mayor de personas que siendo bautizados de pequeños, por una parte pues no han tenido oportunidad de fundamentar su propia fe o por otra se alejaron de Dios y ahora a través de todos estos métodos que estamos conociendo, 440, Alfa, Emaús y otros muchos, incluso de la pastoral ordinaria que se realiza en las parroquias se suscita la fe y a esas personas no se trata solamente de darle ese primer fogonazo de encuentro con el Señor como acaba de decir Jesús sino se trata de acompañarlos, de orientarlos, de iniciarlos en la fe. A través de un proceso, de un camino que permita que esas personas no solo hayan o se haya suscitado en ellos la fe sino que quieran tratar de dar esos pasos y decir oye yo es que quiero ser cristiano, yo es que quiero seguir a Cristo. Entonces, esta nueva realidad que tenemos, nos está a todos demandando el decir, tenemos que evangelizar a los adultos. En todas las parroquias tenemos catequesis para niños, catequesis para adolescentes, normalmente muy relacionados con los sacramentos pero y con los adultos, ¿qué hacemos? Con todos esos que son un gran número, que ya solo hay algunos que desean bautizarse y en España vienen bautizándose de adultos unos 3.000 cada año, imaginaos todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? Vamos a ofrecerle todos esos métodos, pero además de ofrecérselos vamos a tratar de darle continuidad a ello porque ese primer anuncio, ese primer anuncio del querisma que ha suscitado la fe, el encuentro con el Señor después se tiene que consolidar, se tiene que fundamentar y para todos estos que os acabo de decir. Pues teniendo esto bien en cuenta, los obispos en la conferencia episcopal quieren ofrecer un instrumento, un documento de fe que ayude a los catequistas y a los sacerdotes para tratar de iniciar en la fe a estos adultos bien a los que se desean bautizar de adultos bien para aquellos que quieren revitalizar su fe como decía, o porque se alejaron de Dios y quieren volver a la fe a través de algunas experiencias o bien porque aún estando en la comunidad parroquial necesitan pues iniciarse y ahondar y madurar mucho su propia fe para eso, para eso surge este catecismo que completa todos los otros catecismos que ya conocemos unos son para la familia en los primeros años el encuentro del Señor se llama después el catecismo que utilizamos en la catequesis de infancia que es Jesús es el Señor que seguro que todos lo conocéis que lo estáis utilizando en vuestras catequesis y el catecismo para adolescentes testigos del Señor pues ahora viene este catecismo para adultos y mirad igual que no se entiende una parroquia que no tenga catequesis para niños o catequesis para adolescentes tenemos que tratar de institucionalizar en nuestras parroquias la catequesis para adultos esto tiene que ser una llamada de esta feria de la evangelización tenemos que instituir en cada una de nuestras parroquias catequesis para adultos porque es una llamada del Señor y eso es lo que están buscando nuestros obispos también el vuestro para hacer posible ese acompañamiento espiritual iniciación cristiana de los adultos bien una vez ambientado por qué surge este catecismo para quién surge el catecismo mirad las personas que hoy se van acercando a querer iniciarse en la fe no son las mismas de hace mucho tiempo sino que tienen muy poca formación cristiana incluso el lenguaje que nosotros utilizamos de la fe no es nada conocido para ellos y necesitamos que ese instrumento que ese catecismo pueda tratar de tener un lenguaje que a ellos les ayude a progresar en esa vida cristiana y en esa fe por eso ahora lo veréis desde las primeras páginas a la última hay una progresión en ese lenguaje y siempre tratando de adaptarnos a esas personas que van a participar en esos procesos de iniciación cristiana vale bueno nos metemos un poco en el corazón del catecismo vemos que el catecismo para adultos y la revitalización de la fe recoge la fe de la iglesia como no puede ser de otra manera lo que tratamos es de transmitir la fe a esas personas ¿eh? y lo hace en un recorrido de 49 temas ¿eh? divididos en cuatro partes que son aquellas que un documento maravilloso de la fe nos indica como poder evangelizar y catequizar a los adultos este documento es el rica que os suene bien esta palabra rica que son las primeras letras de ritual para la iniciación cristiana de adultos ahí se nos marca el itinerario y este catecismo ¿qué hace? el itinerario que propone el rica tratar de señalarlo en el recorrido de los temas para ver que la persona en ese proceso va pasando por diferentes etapas va viviendo diferentes realidades que le hacen progresar en su vida cristiana por eso la catequesis no es dar un tema a nivel intelectual y conocer una serie de doctrina sino que lo que pretende desde el encuentro con el señor es ayudar a esa persona a interiorizar y crecer en su vida cristiana ¿vale? pues ese es el recorrido y si veis ahí se os hace un esquema general de todo la primera etapa la llamamos el precatecumenado que es después de ese primer anuncio esas personas que están predispuestas para iniciarse en la fe lo que hacemos es darle una visión general de lo que es la vida cristiana para que ellas digan yo quiero ser cristiano yo me pongo en las manos de la iglesia para que la iglesia me ayude me acompañe en todo ese proceso para hacerme yo cristiano ese es el precatecumenado y lo que pretende como como meta esa etapa primera del precatecumenado es suscitar una fe inicial y un deseo de conversión en la persona es decir yo creo en el señor pero me doy cuenta que tengo una fe que la tengo que madurar y además no me gusta mucho mi vida yo quiero que mi vida sea de otra manera como me propone Jesús como fue Jesús sin esa fe inicial y sin ese deseo de conversión todo lo demás no sirve para nada esto es muy importante esta primera etapa es muy importante porque yo no puedo regar una piedra pensando que la piedra me va a dar un nogal por mucho que la riegue y por mucho que tenga la intención yo no puedo sacar un cristiano si no tiene fe yo no puedo iniciarlo en la fe si no hay fe y porque muchas veces en nuestras catequesis no se fecunda tanto como quisiéramos porque a veces la fe la damos por supuesta y creemos que las personas que nos acercan siendo niños o adolescentes ya disponen de esa fe y ellos pueden estar en catequesis con otras intenciones diferentes entonces es necesario que esa fe se formule y esté clara en esa persona pero no hablamos al principio de una fe madura sino de una fe muy sencilla una fe muy elemental y junto con la fe el deseo de decir yo tengo que cambiar de vida tengo que convertirme tengo que ser de otra manera esa es la primera etapa como veis está en color verde también en el catecismo porque significa esperanza esa es la esperanza de estas personas segunda que es la etapa más prolongada es el catecumenado es ya esa fe la vamos a consolidar dándole las herramientas y los instrumentos fundamentales de la vida cristiana no sólo a nivel teórico y esto es muy importante en el catecismo sino tratar de hacerlo a nivel práctico a nivel experiencial a nivel vivencial porque un cristiano no es sólo cuestión de cabeza sino también de corazón y también de manos y pies de acción en la vida real que uno tiene que tratar de poner en marcha y expresar la fe que tiene y está de color barro porque la pretensión es que la persona se tiene que dejar hacer por Dios como el alfarero hace la vasija de barro ¿eh? y después de ese periodo que como digo es amplio en el tiempo porque tiene muchos temas viene una etapa que coincide normalmente con la cuaresma previa al bautismo o previa a la renovación de la fe en la noche de la vigilia pascual que es el tiempo de la purificación y de la iluminación que en este caso se proponen en el catecismo cuatro temas tres que son los llamados escrutinios que son unas catequesis espirituales del encuentro de Jesús con la samaritana la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro y una sobre la Virgen María como modelo de fe y por último la cuarta etapa que es la de vivencia práctica y la de revitalizar los sacramentos recibidos que es la etapa de la mistagogía donde hay unos temas que hacen referencia fundamentalmente a los sacramentos profundizarlos verdaderamente todo ese recorrido como estáis viendo se va diferenciando una etapa por otra de unos ritos porque el catecismo lo que nos ayuda es entrar en ese proceso del rica y ahí aparecen unos ritos que vienen a significar que quien nos ayuda a avanzar en nuestra vida cristiana no solo es el catequista sino fundamentalmente el Señor a través de su gracia y donde recibimos esa gracia es verdad que en la catequesis pero especialmente a través de estos ritos por lo tanto los tenemos que incorporar como elementos esenciales dentro de todo ese proceso de ahí que también junto al catecismo aparezca una carpeta de celebraciones donde de una manera muy sencilla pues van apareciendo las diferentes celebraciones tanto tanto para los que van a recibir el bautismo como para aquellos que ya los recibieron pero que sin embargo estos ritos a ellos también de una manera adaptada se les ofrece entonces esta carpeta la podemos encontrar junto con el catecismo y es esencial no se trata solamente de dar catequesis y tener alguna celebración sino que van juntos en la misma columna tratando tanto el catecismo como los ritos y las celebraciones bueno ahí vais viendo los diferentes temas que no vamos a entrar ¿no? la primera etapa del precatecumenado los temas o los ocho primeros temas en la segunda etapa del catecumenado veis que es lo que la iglesia cree en un primer momento lo que vive la iglesia lo que celebra la iglesia y lo que ora la iglesia las cuatro partes del catecismo de la iglesia católica pero sí que me gustaría subrayar que no se trata solamente insistiros en el tema doctrinal sino que es esa parte doctrinal nos tiene que ayudar a interiorizarlo para expresarlo y para vivirlo ahora cuando veamos las partes de cada tema veremos que esto se tiene se ha recogido veis aparecen algunas entregas en este caso después de lo que vive la iglesia que es la parte moral pues la entrega del decálogo y como os había dicho la etapa de purificación y de iluminación morada porque coincide con el tiempo penitencial de la cuaresma y la etapa de la mistagogía que hace una catequesis especial de los sacramentos bien vamos a ver de una manera sencilla no voy a tardar mucho más pero que veáis como está elaborado cada uno de los temas es decir yo cojo el catecismo y cada uno de los temas tiene cuatro páginas cuando abro la primera página que me encuentro si veis ahí la primera parte de arriba este es el tema uno siempre siempre aparecerá una obra de arte que trata de darnos una visión gráfica rápida del tema que vamos a abordar debajo de esa obra de arte aparece el título del tema que junto con la obra de arte ya nos va ampliando esa visión y junto a la obra de arte siempre aparece una frase o bien de algún santo de algún santo padre que ilumina más esa primera parte ¿vale? eso es importante en una cultura de la imagen tratamos que sea una imagen con alguna frase breve y corta la que nos ilumine el título del tema que nos encontramos y en la primera página la parte de abajo aparece siempre un pequeño texto bíblico que ilumina todo el tema es decir que la palabra de Dios la palabra de Dios en la Sagrada Escritura tiene que ser el paraguas que ilumine todo el texto ¿eh? y esa palabra lámpara es tu palabra para mis pasos nos ayuda a dar el siguiente a meternos en la siguiente página para iluminar la vida ¿qué hace referencia a eso? mira la persona que llega a abordar este tema tiene unas dudas unas inquietudes se plantean determinadas cosas y con un lenguaje muy adaptado a ellos lo que hace esta primera reflexión con ellos no es otra que ayudarles a suscitar todos estos elementos es decir si no tienen esas dudas esas preguntas nosotros las tenemos que suscitar porque todo lo que va a venir después no es más que dar respuesta a esas cuestiones y a esas preguntas que ellos tienen ¿eh? entonces para iluminar la vida es ayudarle precisamente a tratar de suscitar inquietudes interrogantes dudas todo lo que van y dando en el corazón o bien propio suyo o bien de otras personas con las que convive ¿vale? y teniendo eso en cuenta pasamos al otro apartado que ocupa la segunda parte de la segunda hoja y la tercera entera que es la fe de los cristianos es decir la palabra del Señor a través de la escritura y de la tradición y del magisterio especialmente lo que nos señala de una manera más doctrinal el catecismo de la iglesia católica ¿vale? y procura intentar dar respuesta a esas inquietudes esos planteamientos que tenía la persona anteriormente ¿vale? esa es la fe de los cristianos de la que nosotros vamos a acoger y de la que nosotros vamos a tratar de vivir como digo la tercera hoja de cada tema va así siguiente momento la expresión de fe es decir una vez recibida esa esa palabra esa doctrina tiene que provocar tiene que hay perdón tiene que provocar en mí tiene que provocar en mí una expresión de mi fe una expresión de mi fe como a través de la oración a través de la liturgia a través de la vida y entonces ahí siempre nos aparecerá esa expresión esa manera de expresar la fe que yo ya he recibido en la liturgia en la oración y en la vida cristiana y por último y me parece que es de lo más original del catecismo es la fe la última el último apartado la fe hecha cultura es decir nosotros vivimos en una cultura en la cual otros han expresado antes que nosotros la propia fe que tenemos y ahí se recoge bien así están elaborados todos los temas vale y responden a todas las necesidades que nuestros adultos tienen como saber dar la catequesis y con esto termino para que los organizadores no se pongan tan nerviosos eh tenemos una guía y la guía no es solo para el catequista sino la guía es para la catequesis para la catequesis porque el catecismo es para la catequesis y en ella vais a encontrar de una manera elemental y sencilla como prepararnos el tema que vamos a tener con nuestros catequizandos o catecúmenos y de una manera también muy sencilla paso a paso como podemos dar la catequesis primero haces esto después haces esto después haces esto para que el que no sepa muy bien como hacerlo lo pueda hacer y el que tenga recursos suficientes pues los pueda adaptar o ampliar y encontraréis eh encontraréis no sé si lo vais a ver ahí muchos QR donde vienen como ayuda para el catequista pues otros textos otros vídeos imágenes etcétera para que los podáis utilizar en catequesis si lo consideráis conveniente entonces catequesis lo tenéis todos lo tenéis todo para poderlo realizar la guía nos da las orientaciones y el catecismo es un recurso un instrumento de fe para lo que os decía evangelizar a nuestros adultos todos como reto quisiera deciros que cada parroquia tiene que instituir la catequesis de adultos y que esto tiene que ser lo que cambie la vida de nuestras parroquias porque se incorporan a ellas nuevos cristianos maduros cristianos que después como levadura en la masa en el mundo y también en la comunidad son capaces de introducirse en las diferentes realidades para seguir viviendo su fe y aportar lo mejor de ellos mismos muchas gracias gracias